El Día de la Fauna Chilena se celebra el primer sábado del mes de noviembre y tiene por objetivo concientizar a las personas sobre la importancia de los animales, en especial de todas aquellas especies nativas del país. Por ello, a través de profesionales que trabajan en el Departamento de Medio Ambiente del municipio del Quisco, hacen un llamado a cuidar y reconocer cada una de ellas en la comuna. Poder transmitir a las personas que vienen en la comuna y que también las personas que visitan tanto el Quisco como el litoral central a seguir difundiendo y poniendo en valor la fauna que vive en nuestra comuna. En las actividades que hemos tenido en los distintos colegios y con las personas en talleres que hemos realizado nos hemos dado cuenta que, si bien hay un grupo determinado que conoce y sabe la fauna que vamos a encontrar en la comuna, hay un gran número de personas que aún desconocen los distintos animales, los zorros, los cururos, los roedores, serpientes, distintos animales de distintos grupos y familias que podemos encontrar en nuestras quebradas, en nuestro humedal y en nuestro borde costero, tanto en la zona intermarial como submarial. Entonces, el mensaje en este día es a seguir educándonos, a seguir descubriendo y conociendo la fauna que vive, habita y cohabita con nosotros y nosotras la comuna y porque solo de esta manera vamos a poder generar acciones concretas para su conservación, para su cuidado y cambiar poco a poco nuestra relación con el medio ambiente. ¡Gracias!